Si tienes un Samsung Galaxy S25 Ultra o un iPhone 16 Pro y te interesa saber cómo se comparan a la hora de hacer astrofotografía, este es sin duda el vídeo que estabas esperando y es que hoy te voy a mostrar tres ejemplos comparando estos dos terminales con imágenes realizadas en el Parque Nacional del Teide en Tenerife, un lugar que es espectacular para practicar fotografía nocturna. Muy buenas a todos, mi nombre es Iván Ferrero, fotógrafo de paisaje, astrofotógrafo y creador de contenido en YouTube, plataforma en la que además de contenido general sobre fotografía, también estoy dándole una gran importancia desde hace ya unos dos años a la fotografía móvil, habiendo compartido hasta la fecha numerosos tutoriales para los Samsung Galaxy y los iPhone. Así que si quieres saber cómo sacarle el máximo partido a sus cámaras, no olvides suscribirte ya mismo porque difícilmente vas a encontrar material formativo gratuito como este en otros canales de YouTube. Las fotos que vais a ver en este vídeo fueron realizadas durante un viaje reciente a Tenerife con mi amigo Julio Castro. Pude sacar algunos momentos para poder montar tanto el iPhone como el Samsung en el trípode y realizar estos tres ejemplos que la verdad es que hacía tiempo que tenía ganas ya que precisamente estaba esperando ese momento de poder probar los dos dispositivos bajo un cielo que fuera de calidad, es decir, un cielo con menos contaminación y donde se pudieran apreciar mejor esas diferencias entre lo que uno y otro pueden ofrecernos utilizando sus aplicaciones de cámara nativa, es decir, las aplicaciones que tanto el iPhone como el Samsung traen instaladas en su sistema operativo por defecto. Lo primero que quiero recordaros es que en este canal ya tenéis varios vídeos creados en los cuales os explico paso a paso cómo trabajar tanto con el iPhone 16 Pro que lo tengo por aquí como con el Samsung Galaxy S25 Ultra que está aquí haciendo de monitor para sacarle el mejor rendimiento de noche. Así que en este vídeo no voy a volver a explicar paso a paso todas esas opciones y ajustes porque ya lo tenéis todo masticadito en esos otros vídeos que en todo caso por si os atraséis alguno os los dejaré en la descripción de este para que podáis repasarlos después o verlos por primera vez. Y dicho todo esto vamos con el primero de los ejemplos. En el caso del iPhone 16 Pro recordad que es imprescindible que para este tipo de fotografías nocturnas además de usar el formato de archivo RAW que en el parámetro donde podemos configurar el tiempo máximo de exposición que puede ser en el iPhone de hasta 30 segundos siempre que trabajemos como os expliqué con un trípode pues nos aseguremos de hacer clic en ese parámetro y llevar ese tiempo totalmente a la derecha para que cuando el trípode se quede completamente estable es cuando el iPhone nos deje alcanzar esos 30 segundos que es el máximo que nos permite el iPhone por defecto. Si no hacemos esto el iPhone pues seguramente calculará un tiempo bastante inferior de unos pocos segundos 1, 2, 3 o 4 como veis ahora misma pantalla y el resultado evidentemente será mucho peor porque la imagen quedará mucho más subexpuesta y con poca información. Además no olvidéis también que tenemos la compensación de la exposición que es recomendable que para fotografías de cielo nocturno o lugares que en general estén muy oscuros pulséis en ella y la llevéis hasta más 2. De esta forma es como conseguiréis que el iPhone capte la máxima información de noche. El resultado ya lo estáis viendo. La verdad que bajo un cielo como el del Parque Nacional del Taide que no llega realmente a ser tan limpio como el que podríamos encontrar en La Palma en el roque de los muchachos pero que ya tiene una calidad brutal la verdad es que la foto se ve espectacular. Aunque si hacemos zoom al 100% el detalle de ese archivo RAW del iPhone creo que es un poco artificial. El iPhone en estos archivos Pro RAW la verdad es que yo creo que quiere limpiar demasiado el ruido y generar un detalle excesivo. Queda tan cocinado que en este apartado cuando ampliamos pues yo creo que se le ven rápido esos defectos. Recordad también que el iPhone cuando trabajamos con el modo noche activo como es el caso los archivos RAW sólo tienen 12 megapíxeles. Es normal como os comenté en aquel tutorial y es algo que de hecho ya aparece en los ajustes de cámara. Y en cuanto al Samsung Galaxy S25 Ultra tenemos dos formas de trabajar con parámetros manuales. Usar la cámara normal, apartado Pro o pasar al Expert RAW para poder seleccionar ahí el modo especial de astrofotografía que igualmente sólo trabaja en la resolución de 12 megapíxeles. En este último ya sabéis que podemos escoger entre tres tiempos de disparo, corto, medio o largo. A día de hoy no he llegado a una conclusión definitiva de si merece la pena esperar a los 12 minutos. Así que generalmente suelo usar el tiempo medio que es de 6 minutos o el corto de 3. No he notado diferencias que justifiquen esperar más y llegar hasta los 12 minutos. En el modo de astrofotografía del Samsung tampoco hay mucho que configurar. Es sencillo. El ISO ya se calcula automáticamente por el teléfono y no hay que ajustar el tiempo más allá del corto, medio o largo. Lo único que tendréis que hacer es definir el enfoque que en AFC automático ya suele hacerlo perfecto. El balance de blancos que en todo caso al ser un RAW se puede ajustar luego en el procesado del archivo y la compensación de la exposición que igualmente también os recomiendo aquí darle un valor positivo más uno o más dos. El resultado de la foto de 6 minutos en este caso pues ya la tenéis en pantalla. Es un archivo con una calidad increíble donde el cielo luce espectacular que si tenemos algún conocimiento de procesado podemos exprimir mucho en el procesado. Si lo comparamos con el archivo original del iPhone pues creo que la diferencia es más que obvia. La imagen base del Samsung tiene muchísima más calidad no sólo en cuanto al detalle fino que el iPhone parece machacar más, sino que si nos vamos desplazando hasta las esquinas con el iPhone, en este caso las estrellas tienen claramente más trazas que las del Samsung en el que ese apilado automático que se hace de fotografías es más efectivo y las muestra mucho más puntuales. Y vamos ya con el segundo ejemplo que realicé otra de las noches en el Parque Nacional del Teide en las minas de San José. Lo primero que quiero destacar es que como ya estáis viendo una ventaja que sí que tiene el iPhone es que a simple vista a la hora de componer en el teléfono podemos llegar a intuir la vía láctea en la pantalla del propio móvil y esto pues nos ayuda pues a encuadrar mucho mejor y componer la foto sin tanta prueba. En el Samsung esto no es tan fácil y no suele verse un pimiento así que generalmente pues hace falta ir probando alguna fotografía rápida aunque sea en modo normal para luego ya cuando estemos seguros de haber encuadrado bien ya pasar al modo astrofotografía, configurar el modo corto medio largo y hacer la foto. Para este ejemplo con el iPhone usé los parámetros ya conocidos de modo noche, el RAW que ya sabemos es de 12 megapíxeles siempre y 30 segundos de exposición y compensación más 2. El resultado ya lo estáis viendo la verdad es que es alucinante ver estas cosas en la pantalla de un teléfono te deja flipado. Saltando al S25 Ultra de nuevo modo astro, balance blancos, lo dejé en 4200 Kelvin, compensación positiva más 2 y enfoque automático. La foto la hice tanto con el modo corto como con el medio como con el largo. Es curioso porque con los mismos parámetros que os he comentado, no sé por qué, pero la foto con más luz de base fue la del modo corto de 3 minutos, habiendo quedado algo más subespuestas la de 6 y la de 12 minutos, si bien en estos modos las estrellas sí quedaron mejor representadas, más puntuales. Como os decía, yo no he llegado a día de la fecha a una conclusión sobre qué tiempo sería el más recomendable, pero por el momento yo suelo inclinarme la verdad por el tiempo medio de 6 minutos. Personalmente creo que las estrellas suelen quedar mejor representadas y el detalle me convence. Y ahora si comparamos estos resultados del Samsung con los del iPhone, pues de nuevo nos encontramos más o menos con la misma situación que en el primer ejemplo. Un detalle más machacado y artificial en el iPhone, principalmente apreciable en esa zona del centro de la Vía Láctea. Si bien, si nos desplazamos a las esquinas, esta vez en el iPhone, las estrellas sí que lucen más puntuales, no con las trazas que vimos en el primer ejemplo, pero eso sí, presentan una fuerte aberración cromática con un notorio halo azul que no se aprecia en el caso del Samsung. Y para acabar, quise hacer una prueba diferente en la cual os mostrará cómo quedarían dos fotografías con los dos teléfonos iluminando una roca en el primer plano, pero sin utilizar el modo astro del S25 Ultra. Así que otra de las noches que volvimos a las minas de San José para trackear la Vía Láctea, aproveché mientras estaba haciendo fotos con mi cámara astromodificada a realizar este tercer ejemplo para este vídeo. Con el iPhone, los mismos parámetros de fotografía que ya hemos ido comentando, destacando de nuevo que la mayor facilidad para ver por el LCD del iPhone nos ayuda enormemente a componer la imagen, siendo claramente visibles tanto la silueta de la roca y la Vía Láctea, así que muy fácil. Durante esos 30 segundos de exposición, en un momento dado, pues apliqué un poco de luz, una pasada rápida con este pequeño panel de luz para que la roca pues cogiera un poquito de iluminación y marcar algo las texturas y el volumen. El resultado final, la verdad, es que es bastante bueno. Se nota un poco en una de las imágenes el recorte ahí en la zona de la roca de la fusión de exposiciones que hace el iPhone, pero en todo caso no tengo queja de cómo quedaron. Eso sí, fijaos la diferencia que puede haber entre iluminar un poco más o menos rápido en cuanto a la pasada con el frontal o con el panel, o hacerlo más o menos de lado para marcar más o menos texturas. Depende de vuestras preferencias, ya es cosa de que juguéis con la iluminación para que quede como queráis. En el Samsung esta vez pasé al modo Pro, en el que perdemos la posibilidad de trabajar con el modo de astrofotografía, pero en el que, por el contrario, trabajando con 12 megapíxeles ganamos en detalle en el terreno. Recordad que como os comenté en el vídeo de foto nocturna con el S25 Ultra, el modo Pro del Samsung Galaxy es mucho más natural en cuanto a la representación del detalle, especialmente con 12 o 24 megapíxeles. Así que de noche la resolución máxima mejor evitadla, que de hecho es el motivo por el cual el iPhone con el modo noche también nos limita precisamente a 12 megapíxeles porque la calidad del detalle suele ser mejor. En el caso del Samsung Galaxy, además hice también varias pruebas cambiando el enfoque en manual entre 0.7, 0.8 y 0.9 para ver en qué punto quedaba mejor el detalle de la roca y de las estrellas. Si enfocaba más para el primer plano, es decir, a la roca, pues las estrellas quedaban más desenfocadas y viceversa. Así que era ya simplemente cuestión de ir probando. De esas pruebas personalmente me quedaría con las fotos hechas a 0.8, que si las comparamos con los resultados del iPhone, esta vez la cosa está mucho más pareja. Pero yo sigo apreciando un detalle algo más natural en el Samsung que en el iPhone, en el que las estrellas muestran además más aberraciones. Además de alguna foto, como os decía, donde el recorte de la silueta en el iPhone quedó un poco extraña. Pero está claro que el iPhone ha aquí conseguido enfocar ya toda la escena, primer plano y estrellas de forma más global si es lo que preferís y ya son unos resultados muy similares que me valdrían en cualquiera de los dos casos. En fin, que espero que este vídeo os sirva para solucionar la duda que podríais tener sobre qué teléfono de los dos puede ser mejor para hacer fotos del cielo nocturno. Recordad que en la descripción del vídeo abajo encontraréis los tutoriales previos para que podáis ampliar información sobre cómo usar ambos móviles de forma manual que también os saltarán en un momento dado por aquí en pantalla. Y que, por supuesto, este vídeo no quiere decir que estos móviles sean los mejores teléfonos para fotografía nocturna, porque fijo que alguien no tardará en escribir que si luego, que si el vivo es mejor, que si el Xiaomi tiene mejores cámaras, etc. Como os he comentado ya en más ocasiones, ninguna marca de teléfonos ha querido a día de hoy colaborar conmigo en este canal, a pesar de todo el contenido formativo que estoy haciendo en este canal. Y tanto el Samsung, como el iPhone, pues me los he comprado yo de mi propio bolsillo. Desgraciadamente no puedo comprar más terminales porque sería una ruina completa. De hecho, con estos vídeos os aseguro que ya pierdo dinero a lo largo del año. Así que si vosotros queréis que poco a poco pueda ir extendiéndome a más dispositivos móviles, oye, pues muy importante, no olvidéis apoyar el canal con vuestra suscripción, darle ya al botón de suscribirse, activar todas las notificaciones, dejaos un like y un comentario sobre qué os han parecido estos resultados que os he mostrado, si son o no los que esperabais. Muchas gracias de nuevo a todos por vuestro apoyo, cuidaos mucho y hasta la próxima.